Si te apartara, que bonito tu pelo negro, que bonito tu cuerpo enterra, que bonito yo no todo tu ser, si tu ser. Que bonito sería poder volar y atorada ponerme a cantar, como siempre estamos recientiendo la�ción, En el cuarto no pares de notar En tu alma conmigo siempre estoy Y vente de mí Y se apartará Que bonito tu pelo Dejadito tu cuerpo En tu alma conmigo siempre estoy Y se apartará Que bonito tu pelo Todo tu ser Si tu ser